Muy bien, muy buenos días estimados auditores, son las 9 de la mañana con 40 minutos en este especial de prensa. Hoy día estamos con uno de los integrantes de la Fundación Avanza Chile. Que ha venido a, bueno, están recorriendo ustedes todas las regiones con el objetivo de poder mostrar el trabajo, señalar cuáles son las propuestas que tiene Avanza Chile para un Chile mejor, ¿no? Así es, Alfredo. Primero que nada, muy buenos días y muchas gracias por recibirme aquí en Radio Polar. Y un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de la radio, que sé que es muy chato, ¿cierto? Exacto, estamos conectados con Natales por venir. Mira, con todas las regiones, así que un saludo muy cariñoso para todos. Y a través de la pantalla en vivo y en directo a través del canal 2 y el canal 387721 de Polar Comunicaciones. Como tú bien decías, yo estoy en este momento presidiendo la Fundación Avanza Chile, fundación que creamos junto al expresidente Sebastián Piñera. Cuando terminamos el gobierno pensamos en poder crear esta fundación que su objetivo principal es aprovechando lo que fue nuestra experiencia de gobierno, poder participar en la... fundamentalmente en el ámbito de las ideas, de los proyectos, de las visiones, de pensar el Chile del futuro. Y al mismo tiempo servir de encuentro a todos nuestros partidos, de nuestra coalición política, nuestros movimientos, personas que trabajaron con nosotros en el gobierno. Y para eso estamos viajando por todo el país. En este momento estoy aquí en Punta Arenas, la semana pasada estábamos en Antofagasta, en Rancagua la semana anterior. Cecilia Pérez, que es la vicepresidenta, que es la vicepresidenta de nuestro gobierno, la vicepresidenta de la fundación, también colabora recorriendo el país porque queremos ir escuchando. Escuchando, viendo las realidades de cada región, las situaciones que se están dando, cómo están las distintas ciudades. Y por eso es que nos vamos reuniendo, escuchando... Pero este monitoreo, don Andrés, perdón, me lo disculpa, pero este monitoreo que ustedes están realizando, ¿hacia dónde va? ¿Va para encontrar algunas propuestas que pudieran ser planteadas en su momento como fundación al gobierno de turno, a los partidos políticos que de una u otra forma son parte de... ¿Por qué avanza Chile? Si bien es cierto que es una fundación sin lucros, pero también es política. Sin duda, así es, y lo decimos de forma muy clara, porque la idea nuestra es precisamente que esto que nosotros vamos recogiendo y que vamos elaborando después en documentos, en propuestas, en visiones sobre el desarrollo de las regiones, el desarrollo del país, lo hacemos para colaborar con nuestro sector político, con el mundo de la oposición, con todos los partidos y los movimientos, para efecto de que consideramos, y el presidente Piñera cree que esto es muy importante, que así como se muestran las oposiciones a determinadas acciones que está desarrollando el gobierno, también eso tiene que ir acompañado de proposiciones, de qué opciones y alternativas se van presentando. No solo decir, no, no me gusta esto, sino que a decir, creo que es mejor, este otro camino. Entonces nosotros lo que hacemos es colaborar a nuestros partidos en este tiempo, a que esas proposiciones ellos las puedan tener y nosotros las vamos trabajando con nuestro equipo, que, como decía anteriormente, aprovechando un poco la experiencia de gobierno, nos permite poder ir elaborando políticas públicas. ¿Son una fundación o un partido político sin nombre que está trabajando para Sebastián Piñera para la presidencia del dominio? Una fundación que busca colaborar y ayudar y trabajar junto a los partidos políticos de nuestro sector político. Y la pregunta que tú me haces, Alfredo, siempre existe también esa inquietud. ¿Es esta una fundación para una campaña presidencial del expresidente Piñera? Y la respuesta nuestra, y yo la he hablado mucho con el expresidente Piñera, es una muy clara. Cada cosa tiene su momento. Hoy es el momento... Pero la carrera parece que partió rápido, porque no solamente usted, sino en los otros sectores... Claro, en Chile, como digo yo, hay uno, dentro de los distintos deportes, hay uno que en el mundo político parece que es el que más gusta, que es siempre ir buscando candidatos presidenciales, y algunos se van proclamando, otros van diciendo que son opciones, no me pongo el sombrero, pero muchas que me gustan... Estos son como los mundiales, termina el mundial y empezó el otro de seguida. Empezó el tiro, ya estábamos hablando del próximo mundial. Pero eso es parte de la anécdota política. Pero la verdad es que las definiciones presidenciales... Todavía el gobierno de la presidencia de Chile no cumple un año. Falta todavía mucho tiempo. Hay muchas cosas que hacer previamente. Y por consiguiente, hablar de candidaturas presidenciales no es el momento. Ya que estamos hablando de la presidenta Cungle, ¿en ustedes qué se ha desempeñado el gobierno de la presidencia de Chile? Tuvimos un mal año 2014. Esa es la verdad. Y lo que más, si uno pudiese resumirlo, es que uno siente que se ha cambiado el rumbo en nuestro país y eso trajo consigo un frenazo en la economía realmente muy fuerte. Piensa que el país los últimos cuatro años con el gobierno del presidente Piñera creció a 5.3%. Éramos el país que más crecíamos en Latinoamérica. Y el país número uno dentro de la OECD, que son los países que están ya próximos a ser países desarrollados. Y el año 2014 bajamos del 5.3% al 1.7%. Y dos puntos de crecimiento en cuatro años de gobierno, la diferencia de dos puntos significan 12.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, un tercio más que lo que va a recaudar la reforma tributaria. Entonces, se nos frenó la economía, se nos frenó el crecimiento, nos baja la inversión en el país. Solo hoy día nos supera Venezuela en la baja de la inversión. Y lamentablemente ya empieza a producir el efecto que más uno lamenta. Se empieza a producir desempleo y falta de creación de trabajo. Aquí lo atribuye a una falta de capacidad por parte de quienes integran el actual gabinete o la ambición de poner muchas reformas arriba de la parrilla. Hay una mezcla de lo que tú dices, Alfredo. Yo creo que hay una visión ideológica que está penetrando, que no es la que se tuvo en los últimos 24 años en Chile. Y en los últimos 24 años en Chile, con el gobierno de la concertación o con el gobierno de Viñera, había un rumbo. Podía haber matices, diferencias, pero el país seguía un camino de desarrollo estable, seguro, con certeza. Y fuimos y avanzamos mucho. Que faltaban cosas por hacer, sin duda. Pero que íbamos por un buen camino. Lo que vemos ahora es que en el gobierno de la oficina de Bachelet, ese rumbo se ha querido cambiar. Se ha presentado mucha reforma. Los gobiernos son de cuatro años, pero reforma tributaria, reforma educacional, reforma sindical, reforma a la previsión. Y además, al final, como si fuese poco, reforma a la constitución. Entonces, es mucho. ¿Y eso qué va produciendo? Produce inseguridad. Produce incerteza. Produce que las reglas de juego que estaban estables, se siente que se pueden cambiar. Lo mismo que está pasando en la educación. ¿Cuál es el problema? Necesitamos echar una reforma educacional para, sin duda, que no necesitamos una reforma educacional. Pero la necesitamos para mejorar la calidad de la educación y, fundamentalmente, para mejorar la educación pública, que es donde tenemos problemas. Pero con la reforma que hoy día se está votando en el Senado, que ha apuntado fundamentalmente a debilitar la educación particular subvencionada, que es la educación donde van los hijos de nuestras familias de clase media, y a generarles todo tipo de tropiezos, de límites, de que no pueden escoger el colegio de sus hijos, que se termina el Instituto Nacional o los liceos emblemáticos. Eso ha generado un temor en los padres. Los padres no quieren que se experimente con la educación de sus hijos. Y las personas que generan empleo, que generan inversión, no quieren tampoco que se experimente en el país y que les puedan cambiar las reglas de juego. Entonces hemos tenido un mal año de 2014, mal en lo económico, mal en el empleo, con reformas que aparecen muy improvisadas, a veces técnicamente mal hechas. La reforma tributaria no les va a causar daño a las grandes empresas porque saben defenderse. ¿Cómo lo hacen? Aumentan los precios. O les piden personas. Ante que no hallamos, porque Claudio ya nos está diciendo que tenemos que irnos. ¿El sistema binominal recientemente aprobado en el Congreso? El ciclo del sistema electoral binominal terminó. Y estábamos todos de acuerdo que había que cambiarlo. Pero los cambios que se han hecho, a mi juicio, tienen dos problemas que son importantes. Uno, que el gobierno optó por crear y aumentar el número de parlamentarios. Hoy día tenemos 120 diputados, vamos a tener ahora 155, 35 diputados más. Tenemos 38 senadores, vamos a tener 50, 12 senadores más. Yo pregunto, ¿es eso lo que necesita el país? ¿Más diputados? ¿Más senadores? Yo fui diputado y senador por 22 años. Conozco el Congreso como la palma de mi mano. Y lo único que tengo claro, que no se necesitan más parlamentarios. Pongo un ejemplo. ¿Va a ser más difícil ponerse de acuerdo? La Cámara de Diputados y el Senado sesionan tres días de la semana. Exacto. Durante tres semanas del mes. ¿Por qué un día sesionan en Santiago? Durante tres semanas del mes. Claro. Entonces, si a mí me dicen, ¿faltan parlamentarios? No, que funcionen de lunes a viernes y las cuatro semanas del mes. Y que su trabajo territorial lo hagan cuando vuelvan a desarrollar los fines de semana. Entonces, ¿más parlamentarios? Por favor, no se necesita más parlamentarios. Y creo que eso es muy malo. Y lo segundo, el voto de mujer me parece bien. Me parece bien porque la mujer tiene hoy día una representación en el mundo político y en el mundo parlamentario que es muy baja. Es baja porque obviamente el mundo de la política le resulta más difícil a la mujer en su condición de jefa, de hogar, de madre. La política funciona en horarios que no son los adecuados, con muchas reuniones en las noches. Los partidos son, tienen, hay una tendencia machista importante. Entonces, era necesario que la ley exigiese que se le diera una cuota, que se exigiera una cuota a los partidos para tener mayor participación de la mujer que por Dios que es necesaria en la vía política. Y el segundo gran problema de la reforma es lo que nos sucede aquí en las regiones. Porque como siempre ocurre, se termina favoreciendo el centralismo. Nosotros aquí en Punta Arenas, en Magallanes, dos senadores y dos diputados. Se van a mantener los dos senadores y vamos a tener tres diputados. Mientras en las zonas centrales se aumentan los senadores a cinco por regiones y se aumentan los diputados también a cinco por distrito. La UPC, que está en discusión de esto de la vía del cubo. El cubo me tocó, yo ayer sentí una situación bastante especial. Yo estudié Derecho en la Católica, sí. Y yo junto a la actual senadora Andrés Salamán y en mi oficina, ambos trabajando y muy intensamente, elaboramos el primer proyecto que se empezó a trabajar legislativamente del acuerdo de bien pareja. Y después, en el gobierno del presidente Piñera, porque fue un compromiso de él, se envió el proyecto ya como proyecto de gobierno de él. Yo creo que es un buen proyecto. Yo creo, obviamente, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que es la base y centro de una familia, y que la familia es el núcleo de afecto y de cariño que más bien le hace a las personas y a la sociedad. Pero creo también que hay que saber respetar otras opciones. Y que esas otras opciones que existen, parejas que no pueden casarse, que viven en pareja pero no han podido concelebrar matrimonio, o parejas que pertenecen a un mismo sexo y que se les impide poder tener una unión, en vez de tenerlas desregularizadas como existe hoy día, creo que es mucho mejor que tengan una regulación jurídica, que se sepa sus derechos, sus deberes, cómo se afectan sus patrimonios, sus derechos sucesorios, en el caso de la aserencia, la administración de sus bienes, porque creo que esa es una realidad, y esa realidad necesita tener una regulación jurídica y que además se le dé con dignidad a esa diversidad. Y por eso que creo que el proyecto, uno puede discrepar de alguna que otra norma. Pero es un buen proyecto. Y a propósito, leía hoy día, cuando yo dice que se necesitan más parlamentarios, y no se necesitan parlamentarios que se envíen en la vega, porque en este proyecto tan importante se le olvidó incorporar una norma, que es que no se puede disolver un acuerdo de bienes parejas. Entonces, ha pasado un bochorno en el Parlamento, porque van a tener que ir a, o enviar, no sé, un nuevo proyecto, para incorporar esa norma, porque el matrimonio sí tiene su forma de disolución, pero el acuerdo de bienes parejas quedó como contrato sin disolución, lo cual es un error muy grave. ¿Y Claudio Radonich será candidato a la insolución? Claudio Radonich, mi gran amigo que me acompaña, a esta altura es candidato a todo, como le digo yo, porque en la calle lo paran, y lo paran, y lo paran, y usted puede ser candidato alcalde, y cuando vuelve a ser intendente, me ha llamado y sorprendido muy favorablemente lo que él representa aquí. ¿Uno lo pone el intendente, pero luego pone el presidente? Así es, y como yo le dije ayer, después que íbamos caminando y mucha gente lo saludaba, y le dije, Claudio, ¿cuánto tiempo estuviste de intendente? Sí, seis meses, y yo le dije, por Dios, ¿cómo no este nombrado desde el inicio? Pero de las lecciones, de los errores se aprende. El centralismo. De los errores se aprende. El centralismo. Bueno, y que él estaba en el gobierno también en la moneda, así que no... Sí, pero él era el encargado de regiones. Pero él quiere su puntarena más que nadie, así que ahora está combinando, trabaja con nosotros en la fundación, pero parte importante de sus días en la semana y su residencia es puntarena. Aquí viene H.C. con su abuelo. Aquí viene H.C. con su abuelo, si así me contaba. Muy bien, pues Andrés, justo poco tuvimos para conversar, pero espero que no sea ni la primera ni la última que necesite. Así es, pero muchas gracias. Para poder conversar mucho más extensivamente de temas tan interesantes que son de su domingo. Muchas gracias, Alfredo, y gracias a la Radio Polar por la bienvenida y por permitirme poder conversar con la gente. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Y un segundo, los felicito. A mí me toca estar en muchas radios a lo largo de todo el país. Los felicito por la tecnología que han desarrollado. El tener una radio, el tener un canal de televisión, el tener el sistema conectado con Internet, con su Facebook, con su página web. Extraordinario. Y los felicito porque son de las radios más de punta en tecnología que me ha tocado ver a lo largo del país. ¿Viniendo de ustedes o no la...? Muchas gracias con ustedes. Nos reencontramos en cualquier minuto. Adelante. Son las 9 de la mañana. 54 minutos.